Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor, mi vida entera Ya nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Saber dónde estás y cómo estás Quisiera Si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu voz y tu piel Tan pequeña es, tan frágil es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sí, 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 sí Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Siento que no encontraré una mujer como tú Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tú otra vez, frágil como tú Saber dónde estás y cómo estás Quisiera, quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor de mí De la tierra